Yo hace tiempo que dejé de jugar fútbol, hoy estamos ya hace 12 años que he dejado de jugar fútbol y bueno, en estos días andando en el auto, que me toquen bocina y que me bajen el vidrio y que me hagan así, son cosas que las valora, digo, más allá porque con el paso del tiempo por ahí se olvidan muchas cosas y esas cosas son las cosas que realmente a uno lo hacen sentir bien.